Luis, Luis, vamos Ok Vamos, camina hacia adelante Corre, corre, corre No te sientes, no te sientes Muy bien, Luis Sube la mano, muy bien Ok, Luis, perfecto Sube la mano, sube la mano, levanta la mano Perfecto, ahí Sube la derecha, ya Baja la mano suave, hasta el hombro Sube la izquierda, más derecha Más derecha, sube la izquierda, más derecha Manténla, mantén la derecha, mantén la derecha Más derecha, está acá Más derecha Sigue frenando la derecha Sigue frenando la derecha Sube la izquierda Sube la izquierda Más derecha, viene más derecha